Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 15 de septiembre y es una fecha muy importante para nuestro país porque es el inicio de la independencia de esta soberana patria que fue el 16 de septiembre de 1810. Pero déjenme decirles que hubo varios, varios intentos separarse en España, en este virreinato. Y el primero, aunque usted no lo crea, lo realizó Hernán Cortés. Hernán Cortés, un hombre ambicioso, pensaba quedarse con estas tierras y, ¿cómo lo mencionó? Esto no lo invento yo. Esto lo mencionó Bernal Díaz del Castillo. Por eso el rey Carlos V, parecido al chocolate, este, crea, nombra más bien a un gobernador del virreinato y más tarde a la primera audiencia, órganos de control para que Hernán Cortés no se sobrepasara y quisiera independizarse. Posteriormente, un hijo de Hernán Cortés, igualmente, de nombre Martín, medio hermano de otro también, otro hijo que también se llamaba Martín y que tuvo con Doña Mariana, que se quiso proclamar soberano de la Nueva España, pero como carecía de prestigio y era muy ambicioso, fracasó en su intento. Uno más ocurrió en 1692 porque, bueno, pues las crisis, este, por los altos precios de los productos, la escasez de los mismos provocó un desánimo, un movimiento que llegó hasta el Palacio Virreinal y los españoles espantados se refugiaron a Túruba que se levantó y se refugiaron en los conventos y donde pudieron, ¿no? O sea, fue un famoso pasquín en donde manos anónimas pegaron en diferentes lugares panfletos. Algunos decían, se alquila este corral, o sea, se referían al Palacio Virreinal. También hubo otros movimientos independentistas en San Luis Potosí, en Guadalajara, por allá de los años de 1767. Estos se debieron a la expulsión de los jesuitas, entonces también se quisieron hacer movimientos separatistas de España. Después, con la independencia de los Estados Unidos en 1783, el conde de Aranda propuso al rey que nombrara algún heredero de la nueva, para gobernar la nueva España, por el temor de que esta independencia de los Estados Unidos también fuera a absorber a la gente de la corona en el territorio mexicano. Y bueno, entre esas gentes que de forma clandestina hacían llegar información, se encontró José Antonio Rojas y menciona que si hizo caso la corona, entonces persiguió en aquellas épocas y aprendió a quienes alimentaban las crecientes conjuras y conspiraciones en contra de la corona española. Una de ellas fue la encabezada por Juan Guerrero en 1794, quien se quería liberar totalmente de Madrid, del reino. Y bueno, también casi todas esas, muchas de esas conspiraciones eran de carácter económico y por ambición. Otra de las conjuras fue la llamada de los machetes, que también fracasó. También el virrey Iturrigaray tuvo la idea independentista. Pero bueno, toda esta semilla fue creciendo, esa semilla de la independencia, de la separación, del reino de España, hasta que don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otro grupo de gentes, en 1900, 1810, gritaron y se levantaron en armas, porque, fíjense que es muy curioso, esta parte no se comenta en la historia. El rey Fernando VII había depuesto la corona española y estaba al frente José Bonaparte, que era hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando se levanta en armas, Hidalgo grita, muera el mal gobierno, no se refería al gobierno virreinal, se refería al ilegítimo gobierno que usurpaba José Bonaparte en España. Y bueno, déjenme decirles que cuando se inicia este movimiento, las tropas se dividen, los españoles peninsulares forman ese ejército realista, los criollos se levantan con la conspiración para separarse de la nueva España. Solamente algunos españoles se adhieren a la causa de la independencia, como lo fue Francisco Javier Mina. Esto explica que al final el bando realista formado por, en su mayoría, criollos y la gente del pueblo, se levantara y bueno, pues por eso es que Agustín de Iturbide, José Juan Quirina Herrera y Edwin Cárdenas, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana, fueron los criollos que se levantaron como líderes del movimiento. Otros de estirpe más mexicana, como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Juan Álvarez y Vicente Guerrero, fueron también líderes en este movimiento. Y para terminar, quiero comentarles que, pues estos son pasajes históricos y no podemos caer en apasionamientos estériles y reclamos al pasado, como lo propuso el actual gobierno. Ya lo decía el Papa Francisco, hay que reconocer los errores del pasado, pero sin quedarse en ellos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!